Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Ark Para continuar por aquí con nuestra pequeña aventura de supervivencia Eh, bueno, eh, no se que nivel tengo Nivel 8, sigo por aquí, vale, eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Lo primero que voy a hacer va a ser tirar las cosas estas de las bengalas Porque la verdad que me dan un poco igual, no... No os voy a engañar, me da bastante igual Y ahora vamos a, vamos a hacer un poco de investigación, vale, porque... Quiero ver que es lo que hay por ahí arriba, vale Porque aquel sitio allí, la verdad que también me gusta Como, como emplazamiento para una casa Ya sabéis que esta parte de aquí, pues, es un poco entre comillas provisional No llevo nada encima, nada más que lo que son las herramientas y tal, lo típico, vale O sea que tampoco, de hecho debería dejarme comida aquí en casa Por lo que pueda pasar, vale O sea, vamos a dejar aquí, vamos a dejar aquí los filetacos Me llevo únicamente los, los de los pescados, vale Porque, eh, bueno, voy a cerrar esto Creo que los dinosaurios no llegan a entrar a las casas Pero bueno, por si acaso, yo que sé También decían que los cierreactores no sabían abrir puertas Y mira tú, un lío Eh, vamos a intentar subir por ahí Tengo calor, dice este buen señor Espérate Paso de tener calor a tener frío, una facilidad Por cierto, me ha crecido la barba Bastante, de hecho, miradlo No sé Vamos a meternos aquí Creo que aquí ya no aparecerán más... Más bichas de esas, ¿no? He acabado con toda esa especie Vale, me llevo el odre lleno Vamos a llenarlo, por si acaso Al 5 Ahí está, llenito Vámonos Vamos a subir por aquí Y a ver qué encontramos Porque, total, hay que investigar Y necesito piel Porque necesito hacerme el saco ¿Vale? Así que vamos a ver si cazamos algo Uy, aquí hay seres para cazar Hostia, este emplazamiento también para una casa Mola, eh Por cierto Vale, ¿cuántos hay? Hay dos Lo vamos a hacer primero con uno Vale, genial Ya he roto Nada más Que no se va a morir hoy, ¿verdad? Hoy no es el día en el que este bicho muere Vale, el otro está ahí atrás Como despistado Pero bueno, este me va a dar piel Que es lo que me interesa A ver 9 piel Vale, ni tan mal Uh Al 4 Nivel 32, eh Ojito Parece que no quiere combatir Lo cual me viene bastante bien Ha visto como ha matado a... A su amigo Y yo creo que ha sentido la furia de mi cuerpo Vale, pues me acabo de cargar a un bicho de nivel 32 ¿What? ¿Solo 5 de piel? Pues vaya mierda, ¿no? Uy, que me caigo tú Vale, vamos a mirar por si acaso por aquí hubiera algo más Que creo que no Vale Tengo un calor que lo flipas No sé si afecta en algo El hecho de tener calor A que te baje, me imagino La hidratación más rápido O alguna historia de esas ¿Por qué tengo en el 8 un pico? Pregunto A ver, este pico déjalo ahí Ahí Eso es Vamos a alimentarnos Con el pescado De la puta piraña Esa que maté en el último episodio Vamos a poner la lanza A ver Un segundo La antorcha vamos a ponerla En un sitio donde no me estorbe Y vamos a ponernos aquí la lanza Lanza solamente me queda una Así que deberíamos de fabricar alguna Más sobre la marcha A ver ¿Qué necesito para esto? Fibra, madera y silex Pues no tengo nada de todo eso Es que se rompe muy rápido, tío Es la rabia que me da No sé muy bien hacia dónde estoy yendo tampoco Pero sí que veo que hay ahí como una especie de tótem Y quiero acercarme un poco Por mirar A ver qué es Me imagino que en esos sitios habrá enagramas De cosas que no hayas conseguido Los blueprints Esos que le dicen Madre mía, tío Pues sí que hay que bordear aquí, ¿no? Vale, pero en general por aquí parece Parece tranquilo esto Madre mía, qué puto calor tiene que hacer hoy Que hay como calima y todo, tío Eso es un ser, ¿no? Vale, hay pajaricos Hay cosas Por ahí hay otro Este rojo No sé si se diferencian en algo Porque la verdad que no No entiendo muy bien Sé que Sé que hay de distintos colores Pero no sé muy bien Si el hecho de que sea rojo Implica algo Hay bichos Me imagino que con el calor Pues Me dará Una mayor deshidratación O algo por el estilo Vamos a acercarnos Deberíamos Habernos dejado Uy, libélulas Estas siempre me han dado un puto asco Que lo flipo Y de hecho creo que una No Está volando hacia afuera Vale, por aquí hay teranodones Que son los que vuelan Esos grandotes Y eso es un puto tiranosaurio, ¿no? No, qué coño es eso, tío Arqueopteris Puede ser Creo que es un Arqueopteris Porque tiene Tiene la cola con plumas Pero eso es Carnivro 100% ¿Verdad? No, no tiene plumas en la cola Es otra cosa, tío Acho, qué coño es eso El problema es que me da todo el palo A acercarme, ¿sabéis? Eso tiene que ser carnívoro A mí no me jodas Tiene garras Creo que sí que es un Arqueopteris Pero Como que no me apetece Averiguar de cerca Qué tal vive este señor Vale, debería hacer el saco Vamos a ver Si se come la tortuga Es que es malo No se come la tortuga ¿Y a mí? ¿Me come? A mí sí me come La madre que me parió Que había una tortuga Cómete la tortuga Que tiene más carne Hijo de puta ¿Qué le pasa a este señor? Uf Creo que lo he despistado No, 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 no Lo he despistado Está aquí ¿Quieres irte? Madre mía Qué hostia me acaba de dar Madre mía Acaba de temblar el manduito Tericinosaurio Bueno, pues ya sabemos lo que era Eh... Gracias Tericinosaurio Vete a tomar por cul... Vale Estamos otra vez en la playa No hay problema Ahí están nuestros queridos triceratops Por eso tampoco me importaba demasiado El morir por allí Porque bueno, total Lo que llevaba era un pico Y un hacha Tampoco Vale, pero quizás Si hubiera ido por este camino Hubiéramos llegado antes Uy Eso Eso es un caimanazo O es cosa mía O son pirañas No, son tortugas Tío Vale, allá hay un crate Vamos a ir a... Vamos a ir a por ese crate No es muy buena idea cruzar por aquí Por medio, ya lo sabéis Porque parece ser que... Que a las pirañas... Nooo ¿Qué es eso, tío? Es un delfín ¿Es un delfín y un pulpo? ¿Una mantarraya? ¿Qué cojones es esto? Que sí, que hace calor Pero... Pero amigo A ver si me entiendes Que en el agua hay demasiadas cosas Demasiadas cosas que te pueden comer ¡Uf! Eso me ha intentado comer Es un puto delfín Viene a por mí, ¿verdad? Claro que sí ¡Uf! Madre mía, tío Colocar comida ¡Oh! Lo puedo amaestrar directamente ¿Y ese ser que comerá? He perdido los filetes y eso Pero bueno, me da un poco igual Tampoco... Por eso he dejado la mitad de la comida en casa Tampoco es preocupante, ¿sabéis? Que no llevamos nada encima Aparte de... De las cuatro telas Y las cuatro cosas ¡No! Ha desaparecido en mi puta boca ¡Me caguen! ¡Me caguen! ¡Me caguen! Me ha desaparecido en la puta boca Gracias Gracias, de verdad Te lo agradezco Me he cansado Vale Vale, por aquí hay dodos ¡A puños! Hacer al inventario Ah, mira Lleva cosas encima Este ser Está inconsciente Lo podría domesticar No entiendo el porqué Uy, madre mía, tío Debería de comérmelo Sin más Vale, pues Lo que se me ha caído a mí Creo que se me ha caído por ahí arriba Es normal que me tengan miedo Pero vamos Es por investigar un poquillo Yo que sé Por si vemos por aquí algo interesante Como no llevo nada encima Me la pela un poco Si muero Y todo ese tipo de cosas Pero así investigamos un poco de la isla Que tampoco conocemos nada Inconsciente Vale, no tiene nada interesante Ya está Es que quiero subir Quiero subir experiencia Ya que voy Bueno, esta parte ya es muy Muy forest ¿Sabéis? No me mola demasiado No me mola excesivamente Lo del tema de que haya Tanto forest por aquí Pero bueno Bueno, me voy a meter en forest Al final te encuentras bichos, tío No sé Cuál es la regla de este juego Pero es que Que yo muero Ese es el resumen Venga ya ¿Qué me ha dado, tío? No veo un pijo No veo, tío Me ha roto un hueso y todo No veo No sé que me ha matado, eh Míralo Ahí está Dilfosaurio Dilofosaurio Vale Reaparecer en ubicación aleatoria Pero bueno Hemos investigado un poco de la isla, tío Yo que sé Esto va de eso ahora mismo, eh O sea, hay que intentar Conocer un poquito el medio Porque total Aparecemos siempre en el mismo sitio No es como antes Que aparecías cada vez en un lado Y total Tampoco tengo nada De especial interés Como para poder decir Joder, tío Es que he muerto Me la pela Vamos a subir por ahí arriba Vamos a mirar un poco Que no haya pirañas Pues ya sabéis No soy muy amigo Las pirañas Vale, me parece que haya pirañas Vale Buen rollo Vamos a subir por la cuesta esta Porque ahí arriba Creo que estaba la esplanada Donde hemos visto antes Al Al otro Bicho ese Que se parecía al Arqueopteris Pero era otra cosa Que comía gente Porque aquí todo come gente O sea, es algo Vale, vamos a subirnos En el daño cuerpo a cuerpo Vamos a subir un poco Y ahora vamos a mirar por aquí A ver que es lo que tenemos Tenemos ocho puntos Creo que deberíamos empezar a pensar En el mortero, eh Muñeco de entrenamiento, tío ¿Para qué cojones quiero un muñeco? Muñeco de parasaurio Esto también está bien Lo que pasa es que luego de pesar final Paso mucho tiempo Intentando Intentando conseguir los bichos Para que luego de pesar final Me los maten en cero coma O sea que tampoco Tampoco me apetece demasiado Tener ahora mismo Animales que me acompañen Bueno, aquí hay un Un carnivorín Carnivorín Que no me apetece enfrentarme a él Así a pelo en pecho, ¿sabéis? Vamos a intentar ir a recuperar la armadura Mmm, ahí hay otro carnivorín Hay dos carnivorines aquí Si paso por el medio No me ven, ¿verdad? Creo que pasa y no me han visto No, no me... Sí, sí me han visto Los dos, además Vienen detrás de mí Ay, qué mala suerte, chato Vale Creo que por aquí es por donde he muerto antes Creo, eh Me quieren sonar estas piedras como Como el sitio donde me he intentado ocultar Que hace aquí detrás, ¿verdad? Y desde aquí me ha pegado un cornazo Y me ha mandado como hasta aquí Más o menos Así que por aquí deberían de andar mis cosas Más o menos Mira, aquí está mi cuerpo Ahí estamos Eh... Recógelo todo, please Me equipa automáticamente la armadura de eso Vale, ya está Ay... Llevamos algo de carne Y algo de comida Así que ni tan mal Vámonos Vamos a continuar investigando por aquí Aquello es un velociraptor Aquello que va por allí Vale Creo tener entendido Que cuando te acercas Y eso son libélulas Que tampoco me apetece encontrarme con ellas Vamos a subirnos un momentito aquí Que creo que en las zonas altas Es donde parece que estás un poco más seguro Aquí Y vamos a mirar Vamos a ver Ahí hay un iguanodón No es un iguanodón Es el otro El parasaurio, creo Que es ese Vale Aquí hay un carnivorín Este carnivorín Yo creo que le voy a abrir el pechín Ven aquí, ven aquí Carnivorín Uf, casi me da Ya está Perfecto Los tilofosaurios estos Es que se les mata bastante Bastante easy No como a los bichos grandes Que a los bichos grandes Parece que cuesta Una pija más Vale Y ahí estoy viendo dodos Vamos a ir a por los dodos Está muy cerca El grandote No sé como han dicho que se llama Pero está muy grande Ahí Vamos a ver La hitbox de los dodos Siempre me sorprende, tío Porque parece que no le tap Pero luego pues en realidad Sí que le tap Lo he matado otra vez de una piedra Porque sí Vale Y creo que por aquí había alguno más Y es para hacerme la cama Ya que Ponte de culo Que es como te gusta Te lo sé yo Ahí está Perfecto Siete de piel más Con esto creo que tengo suficiente Eran cuarenta Si mal no recuerdo Así que vamos a ir para abajo ya Tengo calor Quiero refrescarme Bebe agua No pasa nada Tenemos que bajar ahí Otra vez Que ahí está mi casa Vamos a dejar las cosas en casa Y nos vamos a ir A continuar investigando ¿Vale? Vamos a ir ahora Hacia allá Porque lo acercarme Hacia el punto ese rojo Donde está lo del crate No me ha hecho Mucha ilusión La verdad Me han matado bastante Y sí ¿Para qué no vamos a engañar? Vamos a entrar aquí Y por lo menos Al menos esta vez Parece que no No están viniendo aquí Los megabichos Ni nada por el estilo A ver cuánto tenemos 34 y 28 Ya estaría 62 Fabricación ¿Qué me hace falta para la cama? Paja Madera y fibra Pues paja Madera y fibra ¿Suficiente? No Necesito más paja Vale, ok Vamos a coger paja entonces Ay, no tengo Sí, sí, tengo pico Venga Cójame aquí entonces Necesitaba como 20 ¿No? Más o menos Otro poquito más de paja Y nada Cuando deforestemos esta zona Pues nos iremos a otra Y ya está Tampoco A ver que tampoco Va esto de Hacerte un emplazamiento Fijo Y ya está Y no te vuelves a mover En toda tu vida Que ahora mismo Porque yo tengo aquí cosas Y tal Y bueno Pero ya las moveremos Nos llegará el día En el que iremos A otra zona Pero para eso Tengo que haber subido Unos cuantos niveles Creo yo Porque por lo menos Para estar por la zona del medio A mí me da Que mínimo 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 Necesitamos llevar Cuero O algo así Para que no nos Putos revienten A ver Venga Pues vamos a ello Se me ha hecho de noche Mientras tanto Pero es que me han llamado Por teléfono Y como siempre Pues hay que atender No me queda otro remedio Vamos a Vamos a intentar Aguantar la noche Porque estoy viendo Por ahí Que hay un crate De los que me gustan A mí Pero creo que acercarme Va a ser un poco Chusti Pero bueno Vamos a intentarlo ¿Vale? Tampoco llevo una encima Bueno llevo Llevo toda esta carne Espérate Espérate Esta carne hay que dejarla Déjate todo esto aquí Y nos llevamos Nueve ¿Vale? Y vamos a ir para allá A probar suerte Porque por allí Creo que ha caído algo El caso es que ahora no Ahora no aparece El El crate Uy Espérate que ahora no aparece Ahora no aparece Pues no No voy a ir Allí hay uno verde Allí hay otro verde Pero el que había allí Ya no aparece Aparece La cosa esa blanca Simplemente Pues no sé No sé que hacer realmente Tengo por aquí El mapa de la isla De lo que llevo Investigado ¿Vale? Que es muy poquito Como veis Así que no sé Que hacer realmente No he hecho la cama Al final Así que yo creo que me voy a volver Voy a hacer la cama La dejo ya hecha Y por lo menos así nos aseguramos El punto de respawn Y no tengo que ir desde la isla Y a ver que tampoco es que sea Una caminada Muy extensa ¿No? Pero bueno Yo que sé Por lo menos Venga vamos a ver Vamos a ir pensando Joder Deja de cagarte en casa amigo Parece que es un poco cerdada Eh Madera, paja y piel Vale Vamos a coger de aquí Madera Paja Y piel Ya está Uy Piel Ahora sí Hagamos la cama Y el resto de lo que me haya sobrado Vamos a dejarlo por aquí Y ya lo que no sé Es si llevarme Por si hago una expedición Un poquito más larga Dejarme hecho un saco ¿Sabéis? Y llevarme el saco Por la siguiente que me vaya A ver Vamos a poner esto por aquí Aquí Ahí está Perfecto Ya tenemos cama Y entre camas Creo que sí que puedo utilizar Viajes rápidos Que no se me No se me jode Ni nada O sea que No sería todo lo malo Lo malo que tiene Que cuando haces el viaje rápido No puedes teletransportar Las cosas ¿Vale? Eso es algo Dino de tener en cuenta Creo que me estoy llevando No He dejado todo Vale Perfecto Vámonos a investigar Total Que podría salir mal ¿Verdad? Vale Vamos a intentar adentrarnos Un poquito por aquí Un poquito más Como a la selva Como mola Viajar de noche En una isla Llena de dinosaurios Es que es De las ideas Más inteligentes Que puede tener una persona Venga Hasta luego Vale No lo veo Con lo que Vale Estoy cegado Pero ya ves Que más me da Vale Lo he matado Estoy cegado ¿Y ahí qué? No veo ¿Me ha atacado algo más? No, ¿verdad? Vale Ya está Pues sale Cojamos carne Carne y piel A ver Aquí está el dodo A ver si soy capaz de darle Vale Perfecto Pues gracias por la alimentación Amigo Vale Vámonos por aquí Pobres dodos, tío Me he dado cuenta Que son los más bajos En la escalera alimenticia De De esta isla Y los pobrecitos Sufren por todos lados Siempre hay alguien Dándoles estopa Uy Otro 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 Me apetece jugar Porque es que no veo Básicamente No, por otra cosa Tengo sed Pues bebe agua, tío ¿Qué pasa? Ay Está Está sequito el odre Hostia Pues bajar ahí abajo Pueden ser putas risas ¿Por dónde bajo? ¿Podré bajar por ahí adelante? Vamos a intentarlo por ahí Uh Espérate No es exactamente Lo que estaba pensando Como bajar Vale Hostia Pues hay un peñón Desde aquí De puta madre Que sí Que tiene sed Ay Espérate A lo mejor con las Sí Vamos a coger vallas Hay vallas que te Que te Recuperan un poco de sed A ver Consumir Vale, golae Vale, perfecto Consumir y consumir Vale, pues estas no son las que Te recuperan Confirmamos Vale, esto de aquí Ataca Así que vámonos Ya, ya, ya voy Ya voy, ya voy Uy, ¿qué es eso, tío? Había ahí como una especie De porco spin, ¿no? Algo así Venga, vamos a bajar aquí Venga Métete en el agua Una nutria, tío Vale, ya está ¿Eso era una nutria, tío? Era un poco grande Para ser una nutria, ¿no? Anda, mira Uno de estos Ah, esta es la La filomia Hostia, pero la filomia Esta estaba un poco la B, ¿no? Yo creo que si le diera Un poco de estopa Hostia, ya no me he acordado Lo que corrían los bichos estos Buah, va por delante de mí, pero Ay, ay, ay No Se me ha vuelto a escapar Tío, es que corren mucho Los bichos esos Bueno Da igual Aquí hay otra ¿Qué es esto, tío? Timorfodón Esto me va a atacar, ¿verdad? No, no parece Vale Eh Pues no sé para dónde ir, tío Vamos a seguir mirando por aquí un poco La isla de luego es grande De cojones Ya sabemos que entonces en este lado Tenemos las filomias Que podríamos intentar Coger alguna Para poder ir luego después Aunque sea más rápido A algún área Manglares Hostia, por aquí puede haber Serpientes Ojito, ¿eh? Ojito que las serpientes de este juego Son... Son demasiado grandes De hecho Estoy oyendo una Mírala Me cago en Que es un tir... ¡Ah! 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 Es un cocodrilo Es un puto cocodrilo Mira, me caga oito Vámonos Hostia puta ¿Habéis visto ese cocodrilo? Me cago en Me ha quitado muy poco de vida Por cierto O sea que Lo mismo hasta incluso Podría acabar con él Pero ¿Esto es agua? Estoy en un manglar, tío No sé dónde coño estoy Me cago en No, 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 no Estoy hambriento Vale, come, tío Si tienes comida Alimentate Consumido cinco De pescado cocinado Debería subir ¿Dónde estoy, tío? Estoy más perdido Que un hijo puta En el día del padre Vale Eh... ¡No! Hasta luego No, no, tío ¿Por dónde? ¿Por dónde? Hay demasiada agua aquí ¿No? Demasiada agua Por ahí viene Viene mi colega A ver Quiero salir de aquí No, una serpiente ahora ahí Venga ya, socio ¿Pero por dónde cojones Se sale de este sitio? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, su puta madre! Estoy pegando zarpazos al aire No sé No sé ni a qué le estoy dando Creo que no le estoy dando nada De hecho Corre Vale, vale, vale ¡No, tío! Esto es agua otra vez ¿Por qué agua? No, tío Quiero salir de este puto manglar Es que no veo a lo lejos, tío Vale, por aquí parece Se me ha podido un poco de carne Debería alimentarme Vale Hacia allá A lo mejor Vale, por aquí hay cosas Por aquí hay cosas que se mueven No, no puedo salir de aquí Mal rollo ¡No! Otra vez está ahí ¿Pero esto qué es? ¿Slenderman? ¿O qué? Déjame en paz ¡Maldito ser del averno! Creo que estoy andando en círculos o algo, tío Porque no es normal ¿Vuelvo a aparecer otra vez en los mismos sitios? ¿O es que esto está lleno de bichotes esos? Ya, ya Que tengo que entrar en calor Pero, tío ¿Qué quieres que le haga? O sea, también quiero sobrevivir No sé dónde coño estoy, tío Vale, vamos a coger como referencia La luz aquella que hemos visto No, 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 no ¡Hostia puta la cola! ¡Vámonos! Buah, aunque sea me meto en el agua, tío Me da igual Sal por fuera No veo, no veo, no veo No veo, no veo La he liado, la he liado La he liado La acabo de liar La he liado Baryonyx No sé, no sé qué coño es eso, tío Pero me ha matado Madre mía, socio Vale, muerto en esta punta aquí Reaparecer en cama ¡Hostia puta, tío! No veo pijo Vale, me encanta Bueno, al menos sé que estoy dentro de la habitación No tengo... Aquí Suelo de paja Suelo de paja Mantén, aquí Pared de paja, no, tío Suelo de paja Pared de paja ¡Ja! Estoy en una esquina, tío Estoy en una esquina pegándome Pegándome contra las paredes A ver Hacia atrás Aquí está No, esto es suelo Pared de paja No sé dónde estoy, tío No veo una mierda A ver, quiero encontrar el fuego, tío Suelo de paja A ver Techo de paja Aquí hay un techo de paja roto Vale, vale, vale Aquí están las cajas O sea que justo detrás Debería estar el fuego Hoguera Vale, ya está Madre de Dios, tío Lo que me ha costado Ah, vale, que no tengo... Que no tengo encima madera Vale, no pasa nada Nos giramos 180 Cogemos de aquí Ah, mira Podría haber utilizado La luz de la mierda esa Vale, ok Eh... Cógete madera ¡Ja, ja, ja! Qué triste, tío Vamos a encender fuego Ahí estamos Venga Ponle fuego Enciende fuego Vale, ya está Volvemos a ver Tiempo de reaparición Vale, no puedo morir en este tiempo Ok Vale, ya hemos muerto En... En la punta que ya hemos visto O sea, justo Entre el 40 70 Más o menos What? Cierra la puerta Por lo que pueda pasar Vale, lo voy a dejar por aquí Porque me ha dado bastantes vueltas Y... Y mañana Salimos a investigar Y vamos a buscar nuestro cuerpo Nos vemos Chao, chao ¡Gracias! Gracias.